... Bien, ayer tuvimos, escuchando todo lo que estábamos escuchando de Venezuela, ayer tuvimos nuestro propio mamarracho argentino, que fue reducido en La Rioja, en la provincia de La Rioja, pero fue un mamarracho, la verdad que fue un mamarracho. Ustedes saben que el actual gobernador Sergio Casas no puede ser reelegido, y entonces se ha hecho hacer una enmienda de la constitución para ser reelegido. La constitución dice que las enmiendas, la constitución de la provincia de La Rioja, que las enmiendas deben ser aprobadas por la legislatura y después por una consulta popular que debe hacerse simultáneamente con una elección provincial. ¿Ustedes han tenido noticias de que ayer hubo una elección provincial en La Rioja? No, no hubo elección provincial en La Rioja. Lo único que hubo es la consulta popular. Y hubo esa consulta popular ayer porque era un día de enero. ¿Y por qué era el día de enero? Hoy lo reconoció un legislador del oficialismo, porque la mayor parte de la gente no estaba en La Rioja. Entonces querían que vayan a votar pocos. Efectivamente fue a votar poca gente, ni siquiera llegaron al 45% de la presencia, es decir que más del 55% no participó de esa elección. Entonces acá vienen dos preguntas. ¿Se puede modificar una constitución con la mitad de los votantes de una provincia? Se puede modificar, y hay otra segunda, se puede modificar, porque no es que la mitad, ese 44% y tanto que fue a votar votó a favor. Solo el 25% del 45% que fue a votar votó a favor. ¿Se puede reformar una constitución con el 25% de aprobación de un 45% que fue a votar? Digo, acá estamos todos locos en este país. Digo, yo recordaba hoy una frase, una descripción que el senador Pichetto suele hacer, y la hizo en este programa que dice que el peronismo tiene una tara autoritaria. Él se refiere ahí más al kirchnerismo que a otra cosa. Pero todo el peronismo parece tener una tara autoritaria. No puede ser que violen constituciones provinciales para quedarse, porque el señor que está no se quiere ir. Porque es nada más que eso, no hay otro problema. Dirigentes de La Rioja hay. Hay un senador, por cambiemos, Martínez, que es un señor respetable, que fue ministro de Defensa, puede ser candidato. Hay un exgobernador peronista, Badr Herrera, que es un señor también que puede ser gobernador. No hay, no es indispensable el señor Casas. No es indispensable. Creo que hay un problema en las provincias, sobre todo en las provincias del norte, de un peronismo o filo-peronismo que una vez que un líder se hace del poder no se quiere ir más. Ese problema lo tuvimos en Santiago del Estero, con el señor Zamora, que no es peronista, que dice que es radical, pero la verdad que se ha convertido en el sucesor de Carlos Juárez, un histórico dirigente de Santiago del Estero, que gobernó Santiago del Estero durante 40 años, una cosa así. Lo tuvimos, la corte ahí, el Suprema intervino, lo frenó, pero puso a su mujer de gobernadora, como la corte lo frenó a él, la puso a la mujer de gobernadora durante un periodo y después volvió, ahora es gobernador. Lo tenemos en Formosa con Gilles Luis Fran, hace no sé cuántos años que es, 20 años que es gobernador de la provincia, modificó cinco veces la constitución. Lo tuvimos en Santa Cruz. Néstor Kirchner, cuando era gobernador, hizo cambiar la constitución de la provincia para instalar la reelección indefinida. Acá los dirigentes de la colectividad venezolana nos decían una verdad que es muy simple, que es muy cierta además. La democracia es alternancia. Si no hay alternancia, no hay democracia, porque el que está al frente del gobierno cree que el Estado es de él. Y cuando alguien cree que el Estado es de él, eso no es democracia. Eso no es democracia. Yo creo que va a quedar lo de la Corte Suprema de Justicia. Muchos se confunden porque la Corte Suprema de Justicia se pronunció la semana pasada sobre la consulta. La Corte Suprema de Justicia sólo habilitó la consulta y dejó la puerta abierta para revisar después si esa consulta había sido constitucional o no. Así que yo creo que la va a declarar inconstitucional. Pero hay que hacer un reconocimiento. En la reunión del viernes de la Corte Suprema de Justicia, tres jueces, Lorenzetti, Rossati y Jaiton de Nolasco, votaron a favor de que se haga la consulta. El único que votó en contra fue el presidente. El juez Maqueda no está en la Argentina. Está de vacaciones con sus nietos, así que no está en el país. El único que votó en contra de la consulta popular de ayer fue el presidente Carlos Rosencrantz. Y la verdad que tenía razón. La consulta de ayer no debió hacerse. Aunque después la Corte la declaró inconstitucional. Chau, hasta el lunes. ¡Gracias!